¿Javier? Perdón, perdón. Ay, no. Ay, perdóname tú a mí que... Perdóname. No, pero... Es que sí fui yo, fui yo. De verdad no sé lo que me pasó. Pero no sé repetir, perdón. ¿Ya? Es que tú tienes una relación. Tú tienes una buena relación. Sí. Ay, lo siento. Yo... De verdad que yo no... No quiero ser un problema para ti. Qué lata. Sofía, tranquila. No... No te preocupes, ¿ya? Supongo que... No sé, quizás... Fue algo producto del momento. Claro, eso tiene que haber sido. Tranquilo que... Que no va a pasar nada, ¿ya? Voy a ir a buscar la... La pomada para la hinchazón. Espérame. No sé, me voy a ir a buscar la... A celebración... A celebración... A celebración... Los jefes son los jefes. ¿Y el comisario Paso qué te pidió? Un agua mineral. ¿Un agua mineral? Pero que fifí son los santiaguinos. Agüita mineral. No, está bien. Pues el comisario Paso se cuida. ¿Y qué se cuida? ¿Que tú me aguela ya? Ay. A ver, ¿qué tanto escándalo de qué fotografía me estás hablando? ¿No sabes de qué fotografía? ¿No? Ve, ve, ve esta fotografía que estoy hablando, Hernán. Pues, ¿se puede saber por qué crees que te metes a hurguetear en mis cosas, Bárbara? Bueno, resulta que tus cosas están en mi closet. O sea, ¿quién pretendía? ¿Dejármelas como un regalito? No sea egocéntrica. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué va a ser para ti? A mí me gusta la fotografía, siempre lo has sabido, ¿no? Ay, ¿cómo le puedes llamar a fotografía a eso, Hernán? Por favor. Esas son las fotos de un degenerado. ¡Ey! Córtala ya. Te estáis pasando de la raya. ¿Cómo degenerado es ubicado? ¿Por qué? ¿Qué quieres que haga? ¿Que te felicite por esa cochinada? ¿Por qué tanto? ¿Qué tanto escándalo? A mí siempre me ha gustado la fotografía. Me gusta sacarle fotografía a mujeres. Es bonito. Es una fotografía artística. Si le sacara fotos a los tipos, diría que soy homosexual. No hables de estupideces, Hernán. ¿Quieres? Sabes perfectamente a lo que me refiero. No puedes dejar de hacerlo, ¿verdad? ¿Dejar de hacer qué? ¿De qué estáis hablando? No puedes dejar de mirar para el lado. Tan poca cosa soy para ti. Son este tipo de situaciones las que me hacen preguntarme si hice lo correcto al confiar en ti. Ey, es bárbara. Está ahí, está ahí, está ahí. Está ahí. Es de... No, 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 no Papá, ¿qué estás haciendo? Nada, mi amor, vaya a acostarse, estoy quemando basura nomás Ya, pues, vaya a acostarse, vaya a acostarse ¿Qué estás mirando? Eh, los lugares donde se han cometido los crímenes Tenía la secreta esperanza que después de lo que pasó antes de ayer quisiera alejarte de este caso, Javi Pero no puedo, Raquel No, no, es que no puedes, es que no quieres A ver, ¿qué pasa? Pasa que no me gusta que estemos así ¿Así cómo? Así, distanciado, siento que estamos lejos el uno del otro y no me gusta estar así contigo A mí tampoco Este caso te está obsesionando Y yo, de verdad que respeto tu decisión de seguir trabajando en él, pero no quiero que... ¿Que qué? No quiero que esto afecte nuestra relación Nosotros ya no tenemos tiempo para nada ¿Por qué no nos escapamos un rato? ¿Ahora? Pero, Raquel, son las 10 de la mañana Bueno, nunca te importó la hora Sí, pero es que ahora estoy trabajando, estoy ocupado Ya, pero si tampoco tengo que nos vayamos todos los días Vamos a tomar un café, a dar una vuelta, no sé, lo que sea Siento que lo necesitamos Sí, es que ahora no puedo No puedo, ya, se me está haciendo tarde, tengo una entrevista importante Y no puedo perder tiempo, de verdad, ya Si querés nos juntamos más tarde, no sé Ya Ya, llegamos ¿Estás bien? Sofía No, no sé si puedo bajarme, Javier Bueno, si quieres nos devolvemos Nos vamos, no hay problema Es que necesito saber si puedo recordar algo más Sí, pero no te presiones, no te obligues a nada Si te sientes más segura podemos volver otro día con el comisario Paz o con la policía No Prefiero hacer esto contigo Ok Vamos entonces ¿Quieres acercarte un poco más? Es tan diferente De día todo se ve tan tranquilo Cuesta creer que algo tan horrible haya ocurrido aquí mismo En este lugar A Juan Pablo le gustaba venir aquí A mí no ¿Y por qué no? Siempre me ha producido una sensación Rara Está todo tan quieto Es como Es como si fuera el escenario de algo No sé qué Sufía está temblando ¿Tiene frío? No Creo que Estábamos estacionados allá Tras veces habíamos venido un auto de noche Y siempre nos estacionábamos allá Yo creo que esa noche fue igual ¿Te estás acordando de eso ahora? No Una suposición Ya Tranquila ¿Te sientes bien? Hay algo que no logro entender, Javier ¿Qué cosa? Esos tipos me tenían en sus manos Sabían perfectamente que yo no podía defenderme Que yo no podía hacer nada ¿Por qué no me mataron? Sofía, no piensen más en eso Es que desde esa noche no puedo dejar de pensar en eso ¿Por qué yo sobreviví? ¿Por qué Juan Pablo sigue a mi no? ¿Por qué soy la única De toda esta mierda que está viva? ¿Por qué? Arraquil y yo tampoco no hicieron nada Bueno Pero eso fue porque llegó el comisario a paso Eso pasó con usted Pero conmigo ¿Qué hubiera pasado conmigo? Habrá ocurrido algo y yo Y yo no me acuerdo Sí ¿Por qué estoy viva, Javier? No entiendo Ya ¿Por qué? Ya Así que necesitáis pega, cabrita ¿Tienes experiencia en esto, no? Sí Sí, tienes experiencia Estuvo trabajando en la casa de unos pituco Y después ella tuvo guaguitas Pero ahora ya su niño es tan grande Entonces ella ya ha decidido que puede trabajar Ah, guaguitas Ahí está mi povencita que te ve Sí Cuéntame, ¿tienes referencia de tus antiguos patrones? Claro, ahí estamos en problema Porque lo que pasa es que los patrones Se fueron fuera de Chile Entonces no tenemos la referencia ¿Fuera de Chile? ¿No serán una familia obelienta, no? ¿No serán comunistas? Pero por Dios, esa cara de susto Estoy bromeando, niña, por Dios ¿Cómo va a ser? Y afortunadamente cara de comunista no tiene Ay, qué pesado, Hernán A ver, date una vuelta Tu amiga te habrá comentado que en este negocio tenemos ciertas reglas que hay que seguir, ¿no? Sí, sí, me estuvo contando la Romina Aparte todo lo que haya que aprender, yo lo aprendo rapidito Sí, pero no me refiero exactamente a la C No, mire, la Rosita es una mujer muy, muy discreta Sí, ¿ah? Mira Ver Acá te voy a señalar lo que es más importante en este negocio La discreción Acá se escuchan muchas cosas, se ven muchas cosas Pero hay que estar callando, ping, ping, ping Ese es el secreto de este negocio La discreción ¿Crees que puedo ahí? ¿Lograr eso? Sí Yo soy buena para guardar secretos, no se preocupen Bien, entonces, pues voy a creer en ti Bienvenida al hotel Muchas gracias Me alegro que me haya llamado, Francisco Después de la reunión que tuvimos, que no fue de las más agradables Que retomemos la conversación Sí, yo igual espero lo mismo La verdad es que esta relación llegó a límites que yo no quería Yo soy una persona pacífica, usted lo sabe Sí, sí, le creo Sí, le creo Sí, bueno Bueno, pero no le importará que me dijo este presidente, ¿verdad? Quiero que él se haga cargo de la agencia Y me gusta que se empape del asunto de un comienzo No, 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 absoluto, no me importa Lo que esté bien para usted, está bien para mí también Me imagino que Carlito debe estar muy expectante por hacerse cargo de todo, ¿o no? Carlito Carlos Alberto, ¿te están haciendo una pregunta? Sí, 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 sepa Sí, muy expectante Bueno, usted me dijo por teléfono que tenía un precio, dígamelo Sí, sí, hay un precio Usted sabe, Klaus, que para mí la agencia Dubline es muy importante Más que un negocio es una forma de vida, ¿cierto? Una tradición Yo vi a mi padre fundar esta agencia Yo mismo me roto el lomo tratando de que mejore cada día Además es un vínculo muy directo que tengo con la gente del puerto Con los obreros, con los trabajadores Usted sabe que para mí eso cuenta mucho, ¿cierto? Con todo respeto, Francisco, no me interesa su biografía Ni la biografía de su padre, me interesa el precio Ya ¿Qué es esto? ¿Se está riendo de mí? ¿Esto es una broma? Papá, es obvio que se está hueleando este hueón A ver, mire, durante mucho tiempo yo pensé que la agencia no tenía precio Pero usted me obligó a ponerle uno, ¿y ese? Ni un centavo más y ni un centavo menos No abuse, Francisco, mire que mi paciencia se puede agotar Yo lo que menos quiero de usted, Klaus, es su paciencia Usted me habló de plata Yo le hablo con plata también A usted no le importa mi vida A mí tampoco me importa la suya Pero me imagino que Por su hijo Bien vale esa cantidad ¿No? Para que esté tranquilo Para que se deje de andar haciendo Le cera Eso fue lo que me dijo el otro día A ver, ¿de qué está hablando este hueón, papá? Yo lo entiendo, Klaus Nos hemos hablado hasta el cansancio Por los hijos, todo Incluso cuando nos sale un hijo inútil Como el suyo A ver, a ver, a ver, hueón ¿Me está faltando respeto? Ustedes, dígale algo, por favor ¿Me perdí de algo? ¿Ustedes no han tenido una conversación sincera, honesta, padre e hijo? Yo creo que se la merecen, ¿ah? La necesitan más que nada Bueno Me voy Cuando tenga la plata me avisa Yo sé que es mucho Pero El amor de padre lo puede todo Incluso cuando Cuando se tiene un hijo Así Permiso Hola Papá Todos los teléfonos de la libreta Pertenecen a familiares de Ralef Y algunos pocos amigos Estamos chequeándolos a todos ¿Y sus deudores? ¿No había un registro? Nada, comisario Ya encontramos planillas Algunos pagarés Pero muy pocos nombres Pero tiene que haber habido un libro o algo con el detalle En su casa no, por lo menos Perdón Comisario, llamaron del hospital Anoche ingresaron de urgencia La única testigo de la muerte de Ralef Atacaron cerca de su casa Señorita Maritza Váyanse Váyanse, por favor Sentimos mucho lo que le pasó La verdad Nunca debí haber hablado con ustedes Mire cómo me dejaron No voy a poder volver a trabajar ¿Pero cómo fue? No debí haber hablado Pasó lo que tenía que pasar nomás Y si vuelvo a hablar La van a agarrar contra mi niño ¿Eso le dijeron? Váyanse Váyanse, por favor Dígame, ¿quién le dijo eso? ¿Los vio? Olvídense de lo que les dije Por favor Si no querés que me maten a mí Y a mis niños también Váyanse Váyanse, por favor Váyanse Tranquilo, comisario No es su culpa Claro que es mi culpa ¿Sabe por qué? Por permitir que nos tengan trabajando así Esa mujer necesitaba protección Y yo no tengo gente para poder protegerla Bueno, ni a ella, ni a Monte Ni a la señorita Lastra Ni a Sofía Ventura A cualquiera de ellos Les podría haber pasado esto O algo peor Pero no tenemos más gente No podemos hacer mucho Necesitamos más gente No podemos seguir así Siempre hemos trabajado así Eso no significa que esté bien Mire, nosotros arriesgamos nuestra vida Todos los días en esta pega Lo mínimo es que no den las condiciones básicas Para poder trabajar Lo que le pasó a esta mujer Es responsabilidad nuestra Y no se puede volver a repetir Yo me voy a quedar a esperar Al doctor de Maritza Quiero saber cómo va a evolucionar No vuelvo a hablar con ella ¿Ah? Porque si no la vamos a proteger Nos la podemos seguir exponiendo No me extrañaría que esta gente Anduviera por aquí Para que no nos acerquemos No se preocupe, comisario ¿Paula? ¿Paula? Qué sorpresa verte aquí ¿Cómo es eso que hay que trabajar? ¿A quien crees que le pediste permiso tú? Pucha, Juan, sabía que iba a reaccionar así ¿Pero cómo querés que reaccione? Pues yo no quiero que trabajéis, punto Es que la cosa no es tan simple, Juan Es que yo trabaje es bueno para todo ¿Y a ti te va a alivianar la carga también? ¿Pero te he pedido yo Que me va a alivianar la carga, acaso? ¿Tú sabías lo que trabajo, cierto? Ah, ¿tú crees que van a haber Menos delincuentes O menos cosas malas en la calle Porque tú trabajáis? Ay, si sabís que no me refiero a eso ¿Cuánto la crees esta, Juan? ¿Cuánto tiempo lleváis acogotado por las deudas? Yo no quiero volver a eso Pero si yo ya no tengo deudas por Rosa Si el turco de mierda ese se murió No hablé así, querido A ver Rosa Quédate tranquila, por favor, siéntate Esa pesadilla ya se acabó Yo no quiero que trabajéis No es necesario No tenés para qué complicar las cosas ¿Y por cuánto tiempo más vamos a estar bien, Juan? ¿Por qué me decís eso? Porque yo nunca supe ¿Y dónde salían las deudas? ¿Estás insinuando algo? No, no estoy insinuando nada Para mí es bien clarito Mira Yo soy joven Y puedo trabajar Y quiero hacerlo Y puedo portar a la casa El trabajo en el hotel con la roaming es bueno Y voy a ayudarte a ti y a los niños Y eso es lo importante Lo que pasa es que tú crees que yo soy poquita cosa Eso es lo que pasa No, no está diciendo eso Pero lo estáis pensando Eso es peor Pero te voy a hacer una cuestión Vos crees que yo soy un hueón débil Pero estáis muy equivocada Usted se va a quedar acá en la casa Y me va a cuidar a los niños Porque este es su lugar ¿Me escuchó? No, Juan Yo voy a trabajar Y hablé con la vecina Y ella me va a cuidar a los niños No me miréis con esa cara Si no me voy a sentir culpable Mis niños son lo más importante para mí Y por ello estoy haciendo esta cuestión Y ahora permiso Porque tengo mucho trabajo que hacer en esta casa Por ese palpitar Que tiene tu mirar Yo puedo... Te ves diferente así, ¿eh? Así, ¿así cómo? Así A la luz del sol Siempre lo veo de noche ¿Decepcionante? No No, decepcionante no, todo lo contrario Decepcionante fue que nunca más volviste al bar Me sentí completamente usado Bueno, los negocios son los negocios, ¿no? Yo pensé que lo nuestro ya más allá de los negocios Por Pablita A no ser que te haya asustado la pelea A mí no me asustan las peleas Ah Qué bueno, entonces ¿Cómo sigue esta historia? ¿Qué historia? ¿Cómo es qué historia? La nuestra Porque nosotros empezamos algo Y yo no voy a dejar que se acabe así como así No sé ¿Qué dices tú? Bueno, yo digo que sigamos discutiendo sobre esto en mi bar Hoy en la noche te espero con algo rico Los dos solitos en el privado Hoy día No sé si por... No, 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 no Yo no voy a recibir un no como respuesta Mira que si no después yo me voy a sentir como un hombre objeto Usado Desechado Así que nos vemos Ay, ay, seguro que el gringo chico no vio al comisario Paso cuando estaba contigo ¿Ah? El comisario ya se había ido cuando me encontré con Sergio O sea, fue un encuentro casual No sé Yo me encuentro raro Mira que justo estar ahí ¿Por qué tú crees que me estabas siguiendo? Oye Él siempre sospechó de ti ¿Ah? Siempre Acuérdate de eso Ese hueón no tiene un pego tonto Menos mal que hiciste la pega en la libreta Me invitó a su club hoy día Quiere que vaya en la noche ¿Estás hueando? Pero piénsalo un poco ¿Para qué vaya a perder una fuente de información tan valiosa que ya está ganada? Primero fue su libreta de cliente Imagínate lo que puede venir después O sea, no quiero ni imaginarme lo que puede venir después, Carrasco No, vayas, ya Más me caso Esta hueá se está poniendo peligrosa, Carrasco No estoy hueando Prometemelo Le hubieras visto la carita al viejo Cox ¿Qué es la carita al viejo Cox? La carita de Carlos Alberto Ahí estaba yo Tieso Aguantándome la risa Qué bueno, papá Salve Qué bueno Bueno En estos momentos Carlos Alberto debe estar pudeando al papá Por haberle hecho pasar un mal rato ¿Y tú crees que Cox va a dejar de presionar después de todo esto? No, bro Por lo menos Los tengo peleando entre ellos un rato Si el viejo quiere que Carlos Alberto se haga cargo de la agencia Están sonados No creo que el pije quiera trabajar en eso por un momento Qué bueno, papá Qué bueno ¿Qué pasa? No te noto muy contento que digamos No, si contento estoy Pero No creo que las cosas sean tan fáciles, papá En una de esas Cox se enoja más todavía Y arremete con más fuerza una posibilidad, ¿no? Bueno, por lo mismo tenemos que estar preparados, poca Ya, ¿y cómo piensas prepararte? Tenemos que tener cuidado Con el tir Hernández de parte de los Cox El escenario se pone más complicado Entonces tenemos que ser implacables con nosotros mismos, ¿te das cuenta? No tenemos que tener ninguna miserable mancha Eso ya lo hablamos, es importante De los negocios me encargo yo Y hablé con la gente de los barcos y me van a esperar hasta que amayne la tormenta ¿Y en cuanto a ti, Sergio? ¿Yo qué? No quiero ninguna salida de madre ¿Entendí? Si el viejo Cox quiere torearme, lo va a hacer a través de ti Así que por favor no te dejes provocar por ningún motivo Por ningún motivo, Sergio Espéreme, mi amor Ya, pero si no ha pasado nada grave, no es pa' tanto ¿Cómo que no es pa' tanto? Viene ese picante de mierda, ordinario de O'Ryan A humillarme a mí ¿Y usted dice que no es pa' tanto? No, es lo que usted dice, mi amor Lo que usted mismo dice, es un ordinario Usted no tiene por qué ponerse a su altura, ¿no? No, 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 usted no está entendiendo nada A mí, O'Ryan, me importa un pepino Pero mi viejo ¡Mi viejo! ¡De mierda! Venía a hablar mal de mí, por la puta Ya, ya Con su papá las cosas siempre han sido medio complicadas Pero el papá lo quiere, lo cuida No, no, es un viejo de mierda De mierda, viejo de mierda Viejo de mierda Viejo Tomémonos un traguito, lindo Le voy a servir un traguito a usted Y así se calma Y después podemos hablar A ver A ver, ¿por qué dice que me calme? ¿Usted dice que yo necesito calmarme? ¿Necesito calmarme? No, lindo, yo no digo nada Yo Lo único que digo es que si usted Encuentra que las cosas están bien Están bien Sí, las cosas están bien ¿Sabe por qué usted no entiende lo humillado que me puedo sentir? Porque para que una persona se siente humillada Tiene que tener algo de autoestima Y usted, mi amor De eso Nunca ha tenido nada Mi amorcito Oiga, usted no tiene nada que enviarle a la moría de José Cantuvo, mi amor Apenas llegue para la casa Echo a la bruja para la calle Y me caso con usted, rica Mucho, rica Mucho, déjate de joder Ay, que déjate de joder ¿Vos crees que a la mina no le gusta que le diga cosas lindas? ¿Vos crees que lo que le dijiste son cosas lindas? Claro que son cosas lindas Vos pregúntale si le gustó o no le gustó lo que le dije ¿Ah? ¿Sabe qué le pasa con ustedes? Para decirle que ustedes no tienen ni idea de cómo tratar a las mujeres ¿Y tú sí, usted? Por lo menos soy más que vos, porque yo no soy Por ejemplo, el otro día Una anécdota Para más o menos dejarle ejemplificado Estamos con la Romina Hay uno en el hotel y de repente me da la sorpresita Me mete una pieza Y ahí, pum Déjale que suene como tres horas y yo Haciendo la maldad Es que como re ¿Y por qué me hace esa sorpresa? Porque yo le doy libertad Ella se siente libre conmigo No como vos Que te enojáis todo ahí porque la Rosa quiere trabajar Déjala, déjala que trabajes O sea, al final vos vayas a salir beneficiado No te metas bien en mis cosas, Lucho A la Rosa la manejo yo Pero es que no tenés que manejarla tanto Por Ramírez, no tenés que manejarla tanto Tenés que hacerlo como yo Déjala tranquila nomás Y después la vas a tener aquí Hasta allá poder mirar pa'l lado si querés Y ustedes tienen que aprenderte aquí Del rey de la selva Que donde pone el ojo Pah, pone la bala Todos sabemos eso, Gutiérrez Lo que pasa es que no todos creemos que eso esté bien ¿Quién te está diciendo que está bien o está mal? Si no pasa por ahí que esté bien o esté mal la cuestión Nosotros somos de abajo, venimos de abajo De piso de tierra Nunca hemos tenido ninguna oportunidad Por eso cuando vos tenés una oportunidad Tenés que aprovecharla, tíbre, sacarle el pudo Ahora ahí tienen ustedes la caída Si la aprovechan, no la aprovechan ¿Qué es si Gutiérrez y A la Romina un día, no sé, se le da la oportunidad? Pues me entendés ¿La toma o no? Tiene que aprovechar nomás La Romina es bonita igual Ustedes saben que las mujeres En el lugar indicado Son capaces de cualquier cosa Ahora eso sí Yo le exigiría dos cosas ¿Cuáles dos? Primero Que no me dé cuenta Y segundo Que no me cague Con un guán más penca que yo Ya, pero si te pone el gorro que así La mato a ella Después mato al guán En las cosas del amor yo soy romántico Usted dice que en el último crimen Había gente observando lo que pasaba Según el testimonio de nuestra testigo Todo parece indicar que sí ¿Y solo miraban? Sí No sabemos exactamente cuántos eran Pero solo se limitaron a observar Se quedaron adentro de los autos Y después esperaron a que se ejecutaran los crímenes Y se fueron Es el comportamiento de un mullerista Son gente que alcanza la excitación Solo observando ¿Observando qué? ¿A una mujer? ¿O el acto sexual? Las dos cosas Lo que les interesa es la contemplación Por supuesto Sin posibilidad de participar Usted la otra vez me habló Del narcisista maligno ¿Cómo se relaciona el boyerismo con esto? Bueno, no lo sé todavía Es otra parte del puzzle que estamos construyendo ¿Usted me podría dar otras características de estos sujetos? No interactúan con el sujeto observado Siempre o casi siempre Este sujeto se mantiene ajeno A ignorante a la situación que está protagonizando El boyerista también suele observar desde lejos Forzando su propia vista Utilizando medios técnicos para lograrlo ¿A qué se refiere, Héctor? Espejos camuflados Estas cámaras de video portátil que salieron ahora Ese tipo de cosas Y otra cosa importante El riesgo de ser descubierto Actúa como potenciador de la excitación sexual El boyerista Es casi tan importante como el atomismo de observar No se preocupe, comisario No hay ningún problema en que me tome un café con usted Pero es que yo no quiero que usted Pase más malos ratos con su marido por mi culpa No lo voy a pasar Tranquilo Yo la vi muy inquieta Muy aproblemada Por eso quería saber si estaba mejor ¿De verdad le preocupa saber cómo estoy? Sí, claro Por supuesto que no le preocupa Bueno, y se la agradezco La verdad es que yo No debía haber ido antes de noche a su casa A tirarle mis problemas encima O sea, perdóneme Usted ya tiene bastante Oye, que una mujer como usted Llega a verlo a uno No es un problema Es un regalo Yo voy a ir a estar agradecido Veo que los detectives pueden ser bien galantes No se lo digo de galantes Se lo digo muy en serio Es bien caballero usted, comisario Usted sabe cómo hacer sentir bien a una mujer Sabe que subiéndole un poquito el ego a una A una se le olvida todo lo malo Bueno, eso es lo que nos enseñan en primer año En la escuela de investigación ¿Ah, sí? ¿Como una técnica para sacar la información a las mujeres? No, no, no Para conquistarlas A por de horas ocultas Bendito amor secreto Mi cuerpo te desea Yo también Disculpe, comisario Buenas tardes Perdón por esta pequeña violación de domicilio Pero me interesaba hablar una palabrita con usted A usted solamente le interesa hablar con mis señores Contigo quería hablar bien de mierda ¿Perdón? Mis secretarias de eso pasaron ¿Qué importa conmigo tu secretaria? ¿Tú crees que yo ando pidiendo permiso, huevón? ¿Entonces qué estás haciendo aquí? ¡Ah! Me trajiste el chequecito del papá No me agarrís para el huevo, gringo No sabés con qué chicha te estás curando, huevón Y si no me trajiste el cheque Entonces me trajiste una amenaza A ver, ¿qué te pasa, huevón? ¿Qué te he hecho yo? ¿Quieres humillarme, huevón? No, no, nadie te está humillando Yo solamente dije lo que tu papá me había dicho Nada más, huevón ¿Cuál es el problema? ¿A qué? ¿A querés que peleemos con mi papá? ¿Querés que peleemos con mi papá? Eso diría, huevón Me importa una raja que pelees con tu papá Lo que yo no quiero es estar entre medio de esa pelea Es mucho pedir, huevón Además ¿Por qué me venías a ir a esta hora, mamá? ¿Por qué no me lo dijiste en tu casa? Deberías que estaba tu santo padre, vos, huevón Te voy a cagar Gringo y mierda Te voy a perseguir Y lo voy a pasar mal Y te voy a arrepentir de haberte reído de mí, huevón ¿Y usted qué hace aquí? ¿Cómo entró? Es que mi mujer es guardallado de todos los departamentos que arrienda De modo que es una medida de seguridad ¿Y usted entró hacia todos los departamentos? ¿Qué le dicen el resto de los arrendatarios? Nada, nada Yo solamente entro a los departamentos de aquellos tipos que se dedican a acosar a mi mujer Yo no he acosado a nadie Si el problema de ustedes los santiaguinos nos paso Creen que todos los demás somos unos huevones Unos sacos de huevas Trajo una fotografía Para que vea Pegue una miradita ¿Te ha sacado la cuenta las veces que usted ha salido a tomar café con mi señora? ¿Las veces que usted se ha introducido a mi casa? ¿De dónde sacó esa foto? Eso a usted no le interesa Esos son medios de prueba Eso confirma que usted acosa a mi señora Mire, Bárbara es una dama Ella no se dejaría acosar por nadie Bárbara Así que se tutea Si podría saber qué otras muestras de confianza Practican en Chatello A ver, señor Gere Usted comprenderá que yo no voy a permitir que venga a ser mecenita de alguien a mi casa Es que es pa' tú, güey Chita la va de asada Usted acosa a mi mujer Y yo me tengo que quedar tranquilo Tengo que comérmela calladito ¿No le parece un poco injusto? ¿Va? ¿Y esta? ¿Ahí está su señora? Está bien rica Está bonita Se puso usted a pensar ¿Qué diría su mujer de amistad que usted tiene con mi mujer? ¿Y qué diría si ella viera esta fotografía? ¿Te ha puesto a pensar eso? No diría nada Porque esa fotografía No dice nada Y si usted conociera a su mujer lo sabría Ahora resulta que yo no conozco a mi mujer Eso está tratando de decir Eso está tratando de insinuar, Opaso Seguramente usted la conoce mejor Quizá me pueda enseñar algo Yo lo único que le puedo decir Es que ella está sufriendo con estos Ataques de celos estúpidos que usted tiene Y si usted insiste en tener esta actitud Bueno, solo le va a hacer más daño O sea que ustedes cuando salen a tomar café No hablan de propiedades como me habían dicho Hablan temas íntimos Cosas familiares, cosas personales de mi familia De que otras cosas se han enterado Además de mis celos estúpidos Hablan de las niñitas Hablan de nuestra vida sexual De las cosas que nos gustan De las cosas que no nos gustan No, no se preocupe No hemos hablado de eso Entre ella y yo no No hay ningún tipo de intimidad Más te vale, huevón Por favor, salga de aquí ahora Fuera Hay un detalle que me gustaría Que le quedara claro Acá en Viña Las mujeres casadas No están a disposición de nadie Mucho menos De un tira Juan Pablo Juan Pablo Juan Pablo, sal de ahí Juan Pablo, ¿qué estabas haciendo? ¿Te volviste loco? Me asustaste Juan Pablo, sal de ahí 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 Yo sé que Jerez era bien loco desde chico Hacía carreras de auto Le gustaban las peleas, chocada de vez en cuando ¿Estuvo preso alguna vez? La verdad es que no lo sé, comisario Pero hay gente de plata Si alguna vez hizo alguna tontera, lo tienen que haber sacado al tiro ¿Usted sabe cómo es la gente pituca acá? Se creen dueños de viña, hacen lo que quieren Acá dice que era aficionado a la fotografía Ah, sí, 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 todavía aparece Una vez hizo una exposición en el hotel Súper fea la foto ¿Usted las vio? Sí, pero no me acuerdo mucho Eran como fotos de artistas que iban al hotel Harta mujer buena moza Harta bikini, harta pierna Y también de los cantantes que se alojan para el festival Necesito un informe detallado de este caballero en Jerez Familia, negocio, amigo, todo ¿Comisario? ¿Usted cree que él es sospechoso de algo? Estamos investigando su hotel Y ya sabemos lo que pasa ahí Además, usted lo dijo muy bien Una persona que se cree dueña de la ciudad Puede hacer cualquier cosa ¿Aló? Bárbara, buenas noches ¿Puede hablar? ¿Está sola? Sí, sí, comisario ¿Qué pasó? Mire, no quiero ser alarmista Pero tuve una visita de su marido Y tuvimos una conversación más o menos tensa Ay, no le puedo creer Bueno, ¿y qué fue lo que le dijo? Mire, los detalles dan lo mismo Pero me quedé preocupado por usted Y como se fue muy molesto Preferí advertírselo ¿Me está asustando, comisario? No, no, no es mi intención Que se preocupe Solamente quería comentárselo Bueno, no va a ser la primera vez Que le tenga que aguantar el genio a este hombre Prométame que si me necesita me va a llamar ¿Con quién está ahí hablando? Lo siento, señor Pero está equivocado Hasta luego Oye, que llegaste temprano ¿Pasó algo? Quiero hablar contigo Ahí, ahí se te marca bien la cintura ¿Veis, Rosita? Hola, chiquillos ¿Cómo están? Mira que se brinda la Rosita Ándate, cabrito Harto rica Por Rosita ¿O no, Juanita? ¿Cómo se? ¿Ah? Rica Rica, 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 Rosita Ay, no te preocupes El Lucho no es sin nada Si parece que no le gusta Que su mujer le vaya bien Ay, estás equivocada ¿Cómo no le va a gustar? ¿No es cierto que te gusta que le vaya bien? Lógico Además, mira que se ve linda Se ve preciosa Lo que dice el Lucho De que te veis rica Además, tienes las medias piernas Vas a dejar la mansa crema en el hotel ¿Puedes subir para allá? ¿Vas a gustar las piernas? Hasta acá te escuché, güera Mi compadre, puta Que me salió celoso Oiga Si la Rosita tiene buen cuero Tiene que mostrarlo ¿Ah? Apréndeme a mí Cuando vais por la calle Ahí con la negra Los güeyes Ahí empiezan a babear A aplaudir Yo les digo Oye La mona está comiendo ¿O no? Ya, pues Juan No me vayas sin nada Te veis bonita Igual la pollera está muy corta La gente puede pensar Cualquier cuestión de ti Barbarita, mi amor Por favor, te lo suplico No peleemos más, ¿quieres? Yo tampoco quiero seguir peleando Ey, ey, pero no te vayas Espérate No te arranques Quédate aquí Hernán, no soy yo La que empieza las discusiones aquí Yo lo sé, mi amor Yo lo sé Si yo soy el imbécil Siéntese, por favor, ¿quieres? Un ratito Escúcheme Yo sé que la ha cagado En todo sentido Sé que ha metido la pata Ha sido un tarao Quiero que me perdone por eso ¿Ya? Perdóneme, ¿ya? No, no, pues Tienes que entender Que lo que a mí me pasa Es que tengo miedo Que usted me vaya a cagar Que vaya a devolverme la mano Que se vaya a desquitar conmigo ¿Desquitarme contigo, Hernán? Sí Es decir, si yo hubiera querido Desquitarme contigo Lo hubiese hecho hace mucho tiempo Lo sé Cuando yo me reconcilié contigo Fue sin condición Sí, lo sé, mi amor Lo sé, lo sé, lo sé, lo sé Sí, yo tengo toda la culpa Yo no soy Yo no soy lo que tú te mereces Soy un imbécil Que no se da cuenta La maravillosa mujer que tiene Perdóname por eso, ¿ya? Ay, mi amor Ay, déjame, Hernán ¿Qué es como diálogo? Tú tienes que entender algo Tú eres mía, ¿entiendes? Suéltame Ay, no ¿Cómo se me está metiendo tranquila? Tenemos que reconciliarnos Un poquito, ¿le parece? Tú eres mía Tú eres mía, mi amor Mía 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 Mi amor Qué cariñoso que estás hoy día Sí, porque te echaba de menos ¿Por qué tan desaparecían? Bueno, no sé Sergio, a estas alturas Tú deberías saber Que las mujeres tenemos ciertas técnicas Sí, sí, lo tengo claro Pero ahí desaparecerse tanto rato No Ay, pero Un par de días Me parece que es una exageración No es como para desesperarse tanto Bueno, para mí es mucho ¿Qué pasa? Te tengo algo ¿En serio? ¿Para mí? Sí ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Sorpresa? Date vuelta Ojalá que te guste Una cadenita Qué bonita Pregatela No, no, Sergio No puedo aceptar ese regalo ¿Por qué no? Bueno Que apenas nos conocemos nosotros Bueno, y me tiene Para mí me baste mis obras Tiempo suficiente Sí, Pregatela Bueno Ya Déjame divertirte Por aquí Ay, te ves preciosa Te queda Te queda increíble Gracias Hermosa Ya Yo Me tengo que ir, Sergio ¿Qué pasa? ¿Qué? Mañana tengo que hacer temprano Bueno, pero nos vemos luego, ¿no? Sí, pues, obvio que sí Sí, nos vemos Pero qué pena Qué pena que la Cenicienta Siempre tenga que irse tan temprano Chao ¿Te acuerdas que aquí estés sacando una copia de la llave? Mi amor Estoy hablando ¿Qué cosa, perdona? ¿Qué? ¿A ti te pasa algo? No, no me pasa nada ¿Por qué? Sí, porque Desde que llegamos He estado como en la estratosfera ¿Te pasó algo en el diario? ¿Es eso? No, no No tiene que ver con eso Entonces ¿Con qué tiene que ver? Mi amor Yo creo que Yo creo que nosotros deberíamos replantearnos esto ¿Qué cosa? Esto Nosotros Encuentro que Desde hace un tiempo Nos hemos venido como Distanciando Tú te estás riendo de mí, Javier Te estás riendo de mí Te he dicho en todos los tonos que nosotros estamos mal Y ahora tú me lo planteas como si fuera un descubrimiento tuyo Bueno, es que últimamente han pasado cosas importantes No ha sido fácil No, por supuesto que no Y lo hemos conversado No sé, Raquel No sé Estoy confundido 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 con qué Con nosotros No sé Lo que te quiero decir es que Necesito tiempo Necesito Necesito pensar Pensar Pensar, Javier ¿Tú crees que una relación como la que tenemos tú y yo se piensa? Yo no sé de qué estás hablando Bueno, pero escúchame entonces No, escúchame tú a mí Yo no tengo nada que pensar contigo Nada Si tú tienes que hacerlo Porque ya no hay nada más que hablar Esta relación se acabó, Javier No sé No sé No sé ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!